Es hora de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy en nuestro acceso musical, Alex Rivera. Bienvenido. Gracias, señorita. Muchas gracias. Oye, Alex, las canciones que tienes son espectaculares y súper románticas. ¿En qué te inspiras? Muchas gracias. Pues, afortunadamente todas las canciones que he hecho me han pasado, son experiencias que me han pasado. ¿Para bien o para mal? Han dolido, pero han gustado, corazón. Gracias a Dios. Y creo que la gente se identifica y pues aquí estamos, ¿no? Bien contentos. Nos da muchísimo gusto. Este es el disco que estás relanzando, aunque está a la venta ya otra vez para que toda la gente lo adquiera porque son canciones, como dices, bellísimas. Pero ya está casi listo el siguiente. Exactamente. Van a salir casi pegaditos para febrero del 2014, si Dios quiere, sale el nuevo, que estoy seguro que les va a encantar. Este disco decidimos relanzarlo, Elvita, porque mucha gente me decía, Alex, no, no, no está tu disco en ciertos lugares, en las tiendas de autoservicio. Entonces, no lo encuentro, no está. Entonces, con mi nueva disquera decidimos relanzarlo para la gente que no lo encontró. Pues ahí está. Y tiene una sorpresa, ¿eh? Tiene un dueto con mi amigo Luis Coronel, al que le mando un abrazo fuerte. Una canción que se llama Solo Detalles, que habla precisamente de eso, de que muchas veces los hombres ya no tienen detalles, ¿no? Entonces, para que los den y para que las chavas ya crean en el amor, crean en el amor. ¿Tú eres detallista? Sí. Sí.